Aquí puede tener caballos, puede tener vacas, puede tener marranos, puede guardar carros. Es una pequeña finca de un y medio, dos, tres, cuatro, cinco acres, diez acres. Cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a todo. Estos lotes de ventas son en Lijayacres, estos lotes son en Lijayacres, estos lotes tenemos de siete a nueve mil dólares, también son un cuarto de acre, para construir una casa son 80 por 140, 80 pies de frente por 140 de largo, son aproximadamente 10.000 pies cuadrados, que equivale más o menos a 1.000 metros cuadrados. Ahí puede ser una casa, ahí puede ser una casa como esta casa que hay aquí. Todas vienen con luz, con agua, con teléfono, con internet, con vías pavimentadas, a 40 minutos del mar, a 30 minutos de Walmart, a hora y media de Miami, a hora y media de Tampa. Son lotes muy baratos, estos lotes van a costar 40, 50 mil dólares, se puede hacer una casa como esta. Y en este momento, usted lo puede conseguir 8, 9, 10 mil dólares. Por eso es el momento de comprar un lote, porque es una buena inversión para el futuro. Ustedes guarden un lote y ahí tiene la educación de sus hijos para la universidad. Ahí puede entrar a los hijos de la universidad. Aquí puede hacer una casa. Cualquier duda, llamará a Sergio Jaramillo, 645-6017. Estos lotes tienen vía. No las vía son pavimentadas. Tienen energía. Pueden coger internet. Tienen internet. Tienen directivity, pueden instalar directivity, satélite con 500 canales. Tiene agua de pozo, tiene agua propia. Se puede producir su propia agua. Y tiene el pozo séptico. Estos lotes pagan muy poquitos taxis, pagan 80, 90 dólares al año de taxis. Paga menos de 20 dentados, 30 dentados al día. Y pues en una casa de este tipo de casas. Estos lotes están en Lijayacres. Tenemos otros lotes en Cheikola, que están a 12, 13 mil dólares. Estos lotes están a 8, 9 mil dólares. Con todos los servicios. Todos los servicios tienen los lotes, tienen vía. Tienen luz, agua, teléfono, internet. Estos lotes están a 40 mil dólares en un aeropuerto internacional. Por ejemplo, este es el momento de comprarse un lote como una inversión. Estos lotes están a 3 mil dólares en la mira de Estos lotes están en elgame. ¡Si! Las casas, hay casas, las casas construidas, aquí ven las casas que han hecho en los mismos lotes, todos estos lotes son iguales, todos los lotes no son diferentes, todos estos lotes que pasan en una casa como esta. Tenemos las casas construidas, tenemos lotes en esquinas, tenemos lotes de un cuarto de acre, tenemos lotes de medio acre y tenemos lotes de un acre, lo que usted necesita, un cuarto de medio y de un acre. Gracias. 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 mira estos lotes costaron hace 108 años que estaban 40 50 mil dólares en este momento están vendiendo 8, 9, 10 mil dólares son lotes con todos los servicios estos lotes están a 10 minutos de un superwoman están a 40 minutos del mar, el Golfo de México están a menos de 10 minutos de la Lloia Avenida que es la vía más importante que tiene Lí Búlevar que es la vía más importante que tiene esta ciudad si usted quiere comprar un lote en Lihay un par de dólares en Luz con el motor en Luz y en Key Coral hacia arriba, va a ser cinco casas, aquí estamos ya en Aldi, esta es la Aldi Buleva, la que es la vía más importante que tiene esta ciudad, aquí está Aldi Buleva, aquí están los centros comerciales, aquí está Colmar, llame a Sergio Jaramillo, lotes en Queicola, lotes en Lijayacres, 239-645-6017, muchas gracias. Los lotes de venta, un cuarto de acre, tenemos lotes de venta y un cuarto de acre para la venta en Cape Coral, estos lotes están en 10, 11, 12, para que usted pueda hacer su casa, la casa de su familia, la casa de sus sueños, este es un lote de un cuarto de acre, 80 de frente por 1,40 de largo, ahí puede ser una casa, puede construir una piscina, tenemos lotes en esquina, tenemos lotes con canal de agua salada que salen al mar, tenemos lotes con canal de agua dulce que no salen al mar, sino que salen a unos lagos, este es un lote esquinero, un lote esquinero, un lote esquinero, un lote esquinero, un poquito más grande que los lotes normales, tenemos canales de 11 o 12 mil dólares, tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, no tienen internet, están a 40 minutos del mar, están a una hora y media de Miami, están a una hora y media de Orlando, están a media hora de centros comerciales, están a 40 minutos de un aeropuerto internacional, estos lotes pues tiran la cuarta a 50 mil dólares, en este momento se consiguen 10, 11, 12 mil dólares, los lotes, los lotes, estos lotes están en que cobra, también tenemos lotes en lija en 7, 8, 9 mil dólares, habrá financiación, podemos estudiar algún tipo de financiación a un año, dos años, donde usted tiene que dar el 60% y nosotros le prestamos el 40%, al 8% anual, interés del 8% anual, cotas fijas, mensuales, el lote suyo, simplemente hacemos un link, un link, pero el lote sale a nombre suyo, usted tiene que pagar los tases, los tases de los lotes, los tases de los lotes son muy baratos, estos tases pagan muy poquito por estos lotes, pagan 100, 120 dólares al año, son menos de 50 centavos por día, de tases, son muy baratos, esta es una mejor inversión para su familia, para sus hijos, usted quiere un ahorro para el estudio de sus hijos, que los compro un lote, que con el tiempo vale 40, 50, 60 mil dólares estos lotes, y por eso son inversión para el futuro, en estos lotes puede construir una casa, una casa como estas casas que en este momento, el lote va para hacer piscina, el lote va para cerrarla, cerrar el área, para comprar estos lotes no necesita, no necesita nada, no tiene dinero, no más, puede ser de la China, de Alemania, de Rusia, del Marte, no importa el tipo de estatus que usted tenga en Estados Unidos, cualquier persona puede comprar lotes aquí, simplemente lo único que necesita es dinero, no más, una casa como esta, usted puede hacer una casita como esta aquí, una casa esta tan bonita, y usted puede cerrar el lote así, se puede cerrar para hacer una piscina, un cierre ahí, puede cerrarle, hacer su piscina, o hacer su, pues sembrar sus matas, sus árboles, aquí hay mucho emano, naranja, queda todos los cíticos, porque este es el sitio más tropical de Estados Unidos, si tiene dudas, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias. Este es un lote en esquina, este lote tiene 10.000 pies cuadrados, está en una esquina, está cerca a un canal, en una zona residencial, cerca a los centros comerciales, a hora y media de Miami, están por Orlando, a 30 minutos del mar, con este lote están pidiendo 12.000 dólares, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estamos para ayudarle, para servirle, este lote, este lote, este lote son de un cuarto de acre, de 10.000 pies cuadrados, usted puede hacer una casa, puede hacer una casa en este lote, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estos lotes costaron 40, 50.000 dólares, en este momento se consigue 10.000 dólares, es el momento de invertir, comprar su lote, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca del Golfo de México, unas playas espectaculares, muy bonitas.